Es hora de ver el corto que todos en su momento dijeron que es una obra maestra, pero que pasados un par de meses todo el mundo olvidó y que ya nadie ve. Oh, es hora de ver uno de los cortos más progresivos e innovadores por tratar el tema de la homosexualidad. Espera, ¿esto es gay? No me digas que es otro de esos cortos que intenta normalizar la homosexualidad a los niños. ¿Quién hizo esto? Lo hizo un judío, ¿verdad? Uno de los creadores es mexicano, lo cual hace que el film sea más especial. Es un gran avance para la industria de la animación y la lucha por los derechos de LGBT en México. Y el creador de los pitufos es belga, pero no hay nadie diciendo que eso sea especial. El corto empieza y al minuto ya me resulta aterrador. Ese niño pelirrojo está siguiendo a ese niño moreno como un acosador. Si alguien me sorprendiera y me tomara la mano como él, mi primera reacción sería romperle la nariz. Ah, mira, su dedicación no es tierno. Es el corazón es una representación de su timidez, pero también de la expresión de sus emociones. Espera, ¿no se suponía que el corazón no era simbólico y sí es un personaje real? En serio, ¿viste lo cerca que estuvo de besar al otro niño? Te digo que es aterrador. ¿Por qué no se están golpeando? ¡Cualquier niño real lo haría! ¿Qué va? Incluso quitando el contexto gay. Si un niño se comportara así con una niña, la niña le daría una bofetada al niño. O saldría corriendo. No es un comportamiento realista. ¿Qué sabes tú sobre comportamiento natural? Solo eres un all right amalgado que no entiende la homosexualidad. ¿Qué es algo tan normal como la heterosexualidad? Minuto 1.57. Esa forma de tocarle el cabello se vio más sexual que inocente. En serio, este corto es aterrador y es un mal ejemplo para los niños. ¿Estás exagerando? Es solo una forma metafórica de mostrar lo mucho que quieren estar juntos. No hay nada sexual en eso. Minuto 2.25. Finalmente, algo realista en este corto. La gente normal está mirando a esos niños como los fenómenos que son. Oh no. Los están mirando mal porque son gays y esta sociedad homofóbica no ha aprendido a aceptar lo que es normal. O quizá los están mirando feo porque están llamando la atención de la forma más escandalosa y ridícula posible. No sé. Es una posibilidad. Me parece una reacción completamente normal. Por cierto, ¿es ese niño en el público un clon del otro protagonista? Es un simbolismo, puta. Y el corto acaba de la forma más cliché posible. What the fuck? Now I love you because reasons. No es de extrañarse por qué este corto fue olvidado después de tanta publicidad y propaganda que le dio YouTube. Y la única razón por la que lo recuerdan es porque es gay. El corto acabó de la forma más perfecta posible. Esto es justo lo que necesitamos para decir que todos acepten a los gays. Voy a escribir un enorme diseño positivo en mi blog y voy a compartirlo por Reddit. Aburrido, predecible y gay. Mal. Vayan a la iglesia y pónganse a jugar fútbol, niños. Este corto es un asco y es otra prueba de la degeneración moderna de la sociedad. Me iré a hacer algo nazi. What's the use of money if you ain't gonna break them all?